a ver, buenas tardes buenas tardes ¿Quién anda por ahí? ¿Eric? ¿Hola, me escucha? Héctor está, pero creo que no tiene su micro a ver pero bueno, usted lo tiene abierto ¿Puede compartir su pantalla? Listo A ver, buenas tardes, creo que ya ¿Pero un host? No escucho a nadie todavía ¿No me escucha? Hola, hola Dicen que no he entrado, pero aquí ando Creo que ya está, ¿no? Sí, ya estamos ¿Alguien se va a venir o ya inicia? Ok, ya vi la parte de asistentes ¿Cómo funciona? ¿Nomás arranco? ¿No hay nadie del equipo del staff? ¿Por qué? A ver Quieren que no los escucho, pero A ver A ver, sigo sin escucharlos ¿Hola? ¿Me escucha? Ya, ya te escucho Ok, sí, era un problema aquí con mi Con mi micrófono Bueno, ya está Bueno, está Ivette Sánchez Del equipo de Sol Gurú Ya está Héctor Ahí Entonces Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola, Paulino Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Listo Ahí te escucho Sí Yo igual ya los escucho y los veo bien Hace rato Este, no sé, ni siquiera me dejaba entrar El zoom, el zoom Sí Pues bueno Entonces, este ¿Cómo funciona esto? ¿Arranco? No, yo creo que no ¿Quién anda del lado de Software Group? Hola ¿Se me escuchan? Sí Ok Sí, Bet Sánchez Estoy del lado de CG Pues bueno Abrieron la sala Entonces, bueno Ya aquí tenemos unos asistentes Entonces Este Bueno Igual sí Paulino nos puede empezar a compartir Su pantalla Y bueno Mientras a los que ya están aquí Esperamos tres minutos Para dar inicio En lo que en gran Vemos Y en gran más asistentes En la parte de abajo Este Paulino Está la opción de compartir pantalla Para que Sí, listo Ya está Está Bueno, entonces Si quieren Esperamos Tres minutos En lo que esperamos A ver Si más personas se unen a nosotros Para poder dar inicio ¿Vale? Perfecto Sí, sin problema Paulino ¿Estás de casualidad? Ah, sí Ya te vi allí En el canal de Slack Pero Sí No sé Dudas O Para los que Están aquí Compartí en el Slack Una máquina virtual Que tiene El material Del día de hoy Por si Quieren seguirlo Se las vuelvo a pegar Porque Vicky Creo que se unió Una persona Después Son dos ovas ¿No? El de Enmappable Y HTTP Spikes Sí, con el de Enmappable Está bien Y dentro Del Enmappable Vienen recursos Vienen los slides Un par de sorpresas Por ahí Listo Entonces En lo que inicia Pues Los que quieran Pueden ir descargando Esa máquina La verdad es que No es necesaria Al 100% Pero Por el tiempo Del taller Este Este material Que podríamos dar Es de Un taller Que me ¿Cuánto era? Es un taller De una semana Completo Entonces Son 40 horas De taller Me pidieron Que dé Como una visión General del proyecto Entonces Voy a hacer Una introducción De las diferentes Herramientas Cómo funcionan Las funciones Principales Y ya de ahí Salto a la parte De cómo Contribuir Al proyecto ¿No? ¿Cómo has estado Héctor? Bien Pues Muy ocupado La verdad Un montón de cosas Pendientes Conferencias Y así Tú también sé Que has estado Súper ocupado En un montón De eventos Participando Y asistiendo Está padre Fíjate que al inicio De toda la pandemia Dije Ay voy a aprovechar Y no voy a hacer Nada este año Y al final Terminé Creo que agarrando Más eventos Yo te he visto En más eventos Que el año pasado Por ejemplo Que es buena idea Utilizar Enemap Para hackear Una planta nuclear Y así como sale En Matrix Ha salido En muchísimas películas Es una herramienta Que se ha vuelto Muy muy popular Por justamente Todas las Diferentes funciones Que soporta Y pues este taller En realidad No es tanto Enfocado Bueno Sobre la herramienta Pero pues es Es tanto Lo que soporta Tanta funcionalidad Que tiene Que no vamos a poder Cubrir todo En este taller Entonces les quiero Dar una visión General De lo que es la herramienta Vamos a ver Unos casos de uso Tal vez Mostrarles Las funciones Más Útiles O trucos Que no necesariamente Utilizando la herramienta Se ven Sino que ya Con el paso del tiempo Y cualquier cosa Que quieran preguntarme O profundizar Con gusto Les platico Un poco De toda esta historia Primero Para empezar Como decía Justamente Héctor Yo llego A este proyecto Realmente Desde el 2011 Yo llego Ahorita que lo dices Ya son nueve años El tiempo pasa rápido Yo era un estudiante Todavía de universidad Cuando me acerqué A este proyecto Como parte Del programa Google Summer of Code Este programa De Google Demasiado interesante Lo que hace Es apoyar El software Libre Dándole Este Trabajo A los estudiantes En estos diferentes proyectos Y de la forma En que funciona Es que Tú como estudiante Ya sea de cualquier nivel Sea licenciatura Ingeniería Maestría Y doctorado Puedes aplicar A este programa Y funciona A través De las organizaciones Por ejemplo Enmap Se enroló En el Google Summer of Code Como organización Y Por cada proyecto Que lo aceptaran En la organización Pues al estudiante Le pagan Por desarrollarlo Entonces tú Como estudiante Tienes que acercarte Al proyecto Antes del periodo De aplicación Decirles que estás Interesado En este caso Enmap Ya llevaba Varios años Participando Entonces Ya había Como una documentación De qué es lo que Teníamos que hacer Para aplicar Y este Pues fue bastante Fue una muy buena Experiencia Porque yo saliendo De la escuela Pues todavía Pues la experiencia Que tenía Podríamos decir Que era muy poca ¿No? Yo había trabajado Pero Pues es un Empecé como desarrollador Perdón Como administrador De sistemas Después Estuve de desarrollo Después me subieron Pues como jefe de desarrollo De una comunidad De póker en línea Entonces ni siquiera Andaba como Ya traía yo El background de seguridad Porque era lo que me gustaba Pero definitivamente Este proyecto Yo creo que sí Detonó Mucho mi carrera En esta industria Que es de la seguridad Informática Yo en el 2011 Apliqué Para trabajar En el motor De scripts De Enmap Que ahorita vamos a hablar Más de eso Pero De la forma que funciona Es que ustedes Cuando apliquen A este programa La organización Te asigna un mentor Entonces tú En los meses de verano Por eso es Summer of Code Porque supuestamente No vas a estar en clases Y vas a poder dedicarle Pues tiempo completo Como si fuera un trabajo normal Durante ese periodo Te van a asignar Justamente Este mentor Que ya es experimentado En el proyecto Ya conoce Todo el proyecto Y va a ser una guía Que también te va a estar Pues aconsejando Viendo que Que tu código Cumpla la control de calidad Te enseñe todos los procesos Que hay en el proyecto Pues también hagas Ahora sí que comunidad Con los mismos desarrolladores Porque a final de cuentas Esto es comunidad ¿No? Cuando yo aplico Era pues 2011 Estaba saliendo de la escuela No tenía mucha Pues idea Si me iban a aceptar O no Y pues por buena suerte Me acepta El fundador De este proyecto Que se llama Fyodor Gordon Fyodor Y pues él Él ya es todo un ícono En esta industria ¿No? Tuve la fortuna Que él fue mi mentor Y bajo su tutela Yo estuve desarrollando Justamente La librería De los protocolos El protocolo HTTP Y todos los scripts Que dependen de ella Para temas De seguridad ¿No? Chequeos de seguridad Que se podían hacer A web servers En ese tiempo Enmap todavía Estaba como verde En ese tema Del HTTP Entonces Mi trabajo En el verano Fue enfocado A desarrollar La librería De HTTP Y la librería De web crawling ¿No? De spidering De Enmap Ya después de eso Pues la verdad Es que Aprendí muchísimo La experiencia Que tenían Los desarrolladores En ese tiempo Obviamente Todos Yo sentía Que aprendía De todos Los veía Como unas máquinas Programando Cómo podían sacar Código tan complejo Tan rápido Y lo que me sorprendía Era que Pues era en software libre ¿No? En su tiempo libre Realmente lo estaban haciendo Hasta la fecha Realmente Enmap Solo tiene Dos programadores Que son pagados Ya ahorita Vamos a ver eso Y pues justamente Cuando hay Google Summer of Code Es cuando podemos ver Un incremento En el número de Código Que se está introduciendo El proyecto Los invito realmente A todos Que chequen este programa Es una muy buena oportunidad Yo a partir De este programa Fue donde Pues entrar Un proyecto internacional Saliendo de la escuela Pues te Te abre las puertas No solo Profesionalmente Sino que En tu carrera De aprendizaje Ya crecimiento personal Tuve Pues acceso O ya convivía Con personas Que sabían mucho más Que yo Y pues yo aprovechaba Y feliz Y fue una época O un tiempo Muy bonito En cuestión De estos temas De aprendizaje Ya con el tiempo Después de ser estudiante Me parece que En el 2015 Fue el primer año Que ya Yo me tocó ser Ya mentor De un estudiante Con Enma Justamente Ya por dos años Me tocó trabajar Con un estudiante De China Y la otra vez Con uno Con uno De India Donde nos Enfocamos Al desarrollo De exploits El desarrollo De chequeos De seguridad Ofensiva Para detección De vulnerabilidades Utilizando esta herramienta Además de eso Bueno Ya cerrando Como el tema De este Google Summer of Code Normalmente Las convocatorias Me parece que salen Como en marzo No recuerdo muy bien Las fechas Pero Tienen que empezar A verlo Pues ya Casi casi a final del año Empezar a acercarse A la comunidad Para que cuando salgan Las convocatorias Ustedes Les dé tiempo De preparar Su propuesta De que van a trabajar Y normalmente Ustedes van a poder Ir a la página Del proyecto O de los proyectos Si no es Edmap Y ahí van a ver Cuáles son Las Este Los posibles proyectos Que ya tienen Identificados En los cuales Podrían participar Pero si ven algo O ustedes Del mismo uso Del proyecto Saben que algo Una funcionalidad Podría servir Son más que bienvenidos A proponer Estas ideas Yo creo que La mayor parte De las contribuciones Importantes De Edmap Han salido Del Google Summer of Code Y Este es un ejemplo más En realidad Hay cientos O tal vez miles De proyectos Open Source Que son beneficiados Durante este programa Y bueno Así fue como Yo realmente Me acerqué A este proyecto Desde Pues del 2011 Que me quedé Colaborando Pues porque Si me pagaban Después ya fue Como por gusto Y pasión personal Y porque Se convierten En tus bebés Todavía hasta la fecha Me escribe gente Sobre módulos Que escribí Tienen dudas Es un tema constante Nunca No ha muerto Por así decirlo Entonces Y curiosamente Cuando ya me meto Yo a trabajar Como seguridad informática Pues Resulta que Edmap La utilizo Todos los días En el trabajo Y resulta Bastante beneficioso Que la supiera utilizar Y que conociera Cómo funciona A nivel interno ¿No? Además de esto Pues yo ya ahorita Estoy Dirigiendo O soy Uno de los líderes De capítulos locales De Oguas Aquí en la Riviera Maya Yo vivo en Cozumel Entonces Pues estamos organizando Nuestras reuniones locales Si estás aquí en el área Y si no Pues también estamos Haciendo las conferencias Como parte a veces De la TAM Tour O ahorita vamos a ver A qué otro Nos pegamos Pero Pues yo creo que Tanto Edmap Como todos los temas De Oguas Han sido Realmente Buenos Para La carrera profesional Y Independientemente Que haya ayudado En el trabajo Cuando uno empieza En esto No lo hace pensando O por lo menos Yo no lo hice Sabiendo Cuánto impacto Iba a tener En mi carrera Yo lo hacía realmente O lo hago realmente Porque Pues disfruto el proyecto Siento que Sigo aprendiendo En el caso de Edmap Y Y por eso justamente Los invito a que Si no es en este proyecto Participen en otros Proyectos de Open Source Porque les van a dar Mucha experiencia Así sean Pues ya profesionales Que estén Desenvolviendo En la industria Es diferente Trabajar en un proyecto local A ya un proyecto internacional Que es revisado Por miles de personas Edmap tiene millones De usuarios en el mundo Entonces Corren todos los sistemas Operativos Es un monstruo De proyectos Y pues obviamente De esto he aprendido mucho También En el camino He publicado Un par de libros Justamente sobre Edmap Y como comentaba Héctor Estoy por publicar Uno nuevo Con No Starch Press Sobre IoT Hacking Se va a llamar O se llama Practical IoT Hacking Y pues debe salir Yo creo que este mes O el próximo También estoy En una empresa Que se llama WebSec Nosotros Bueno soy uno de los fundadores Empezamos igual Ya hace 10 años Más o menos 11 años Y nos especializamos En servicios De seguridad ofensiva Entonces Todos estos temas De Edmap Y los servicios Que damos en la empresa Realmente Muchas veces Pues da mucho diferenciador Es muy diferente Llegar a un lugar Y decir No pues Mi empresa Utiliza estas herramientas A decir Mi empresa Escribe estas herramientas Muchas veces Desgraciadamente En la industria De seguridad informática Existe mucha gente Que solo ejecuta herramientas No sabe Cómo funcionan internamente Y les gusta nada más Ejecutar herramientas Y obviamente La calidad de trabajo Entre alguien Que nada más Corre herramientas Y alguien que está escribiendo Activamente herramientas Es bastante Y bueno Suficiente de mí Creo que Vamos a empezar a hablar Un poco De todo Lo que puede hacer Edmap Más o menos Quería empezar Con introducir Cuáles son las herramientas De este proyecto Porque Edmap Como tal Es una de las herramientas La familia de Edmap Ha crecido Y todas son herramientas Orientadas A tareas de seguridad Y tareas de networking De redes En la computadora Perdón En redes informáticas Entonces Vamos a empezar Con eso Y de ahí Vamos a ver Unos cuantos Casos de uso Unos trucos De lo que yo considero Que no lo van a poder Aprender Tal vez De leer El man page Del proyecto Y pues ya Veremos Cómo fluye esto Ahí Los invito A que participen Para que Para que no esté hablando Solo yo Ya pusimos Ok Ya abrí el canal Lo tengo abierto Cualquier cosa Escríbanme por ahí Y bueno Como les decía Edmap en realidad Ya es un proyecto Muy maduro Podemos ver Que fue Iniciado En el 97 Entonces Pues echen cuentas Este proyecto Ya corre En todos los sistemas Operativos Tiene diferentes Funcionalidades Inició originalmente Como un Scanner De puertos Entonces ¿Qué es un Scanner de puertos? Pues es Es un programa Que te va a listar Qué servicios Están disponibles En un equipo De trabajo Servidor Etcétera Y esto lo puede hacer Pues obviamente De manera local O de manera remota Que ahí es donde está El valor Y pues inicialmente Pues era un Scanner de puertos Que tal vez soportaba Un par de diferentes Técnicas Porque hay investigación En seguridad informática De diferentes técnicas De cómo podemos Hacer esto A pesar de que haya Firewalls A pesar de que Se bloquee Cierto tipo de tráfico Todo esto Se tiene en consideración En la herramienta Entonces Cuando inició Pues solo soportaba Unos cuantos Después se le fueron Agregando más Protocolos O más diferentes Técnicas De escaneo Y después Al incrustarle El motor de scripts De NMAP Pues se explotó La funcionalidad ¿Por qué? Porque con el motor De scripts De NMAP Imagínense Que es una interfase Que obtiene O procesa La información Que NMAP Obtiene De un host Y puedes realizar Tareas Que programes A través Del lenguaje Lua Y tú puedes Hacer básicamente Cualquier tarea Con eso Entonces Eso ha dado Pauta A que el escáner Pues ya no se use Solo para un escáner De puertos Ahora Pues ya Vas a hacer Desde detección De vulnerabilidades Detección avanzada De versiones Misma explotación De vulnerabilidades Ataques De fuerza bruta Detección De activos En la red En realidad La herramienta Le sirve Tanto al equipo Azul Al Blue Team A los administradores De sistema O de redes Como a la gente De seguridad Ofensiva Y por eso Es que tiene Tanto impacto En la industria Muchas veces Hay varios productos Que la gente No sabe Que por detrás Está corriendo NMAP En realidad Y pues Ha sido La herramienta Más robusta Justamente Para detectar Puertos Servicios Identificarlos Y ahora Pues ya está Todo el tema De la detección De vulnerabilidades Y todo esto Actualmente Hay más de 600 scripts Es decir Hay 600 tareas Oficiales Que NMAP Soporta Y Más de 70 Librerías De los protocolos Más importantes Entonces Ventaja Para Pentesters O gente Administrador del sistema Es que Vas a poder Automatizar Tareas repetitivas De una manera Muy fácil Porque no vas a tener Que escribir Pues el código Desde cero En la mayoría De casos Ya van a existir Librerías Que te van a permitir Fácilmente Interactuar Con diferentes Protocolos Ya sea A nivel de aplicación O a nivel de red Y Automatizar tareas Por ejemplo El otro día Vi que alguien Decía En Twitter Que tenía Que había encontrado Una webcam Que era vulnerable A cierta cosa O tal vez tenía Un cierto Usuario Y password Pero que Tenía Más de 500 Equipos Iguales En la red Y estaba buscando Justamente Cómo podía repetir Esta acción Con Burp Que es un proxy Automático Para muchas cosas Y justamente Una de las respuestas Fue Pues por qué No usas Enmap Porque Enmap Ya vas a poder Ya tiene toda la funcionalidad Que te permite Pues escanear redes Vas a poder Importar Los targets Desde un De los objetivos Desde un archivo De texto Vas a poder generarlo En diferentes formatos Vas a poder pasarle Esta información Recolectada Y cuando digo Información Me refiero A los programas Que se están ejecutando Que levanta Los servicios A las versiones De este software Entonces Ustedes saben Que las mismas Versiones De software Pueden ser muy valiosas Porque sin necesidad Nosotros de mandar Ningún paquete malicioso Vamos a poder detectar Qué vulnerabilidades Es propenso Este software Vamos a poder También Obtener La versión Del sistema operativo O cuál es el stack De TCPIP Que está corriendo Ahorita vamos a hablar Un poco más de eso Pero como pueden ver Pues es un motor Que le ha dado Mucha vida A esta herramienta Hay diferentes categorías De estos scripts Entre los cuales Pues son cosas Con temas de autenticación Peticiones de tipo Broadcast Ataques de fuerza bruta Descubrimiento de activos Ataques de negación De servicio Explotación de vulnerabilidades Consultas Con servicios externos Ataques de Fussing O generación Dinámica De entrada De datos Malformada Justamente Para el descubrimiento De funcionalidad Mal programada O de bugs De seguridad También está La categoría De intrusivo De malware Y de vulnerabilidades Entonces Es algo Muy complejo Que se ha hecho Y aquí lo podemos ver Este es una Un escaneo Con el modo agresivo Que este es Menos A mayúscula Y el objetivo Que en este caso Enmap Tiene una página Que te permite Este Pues escanearla Sin mayor problema Es Ellos les dan Pues autorización Y podemos ver Que dentro Del mismo scan Aquí en verde Les puse Que es cada sección Esta es una herramienta Que es De consola Pero Uno de los sub proyectos Que tiene También tiene Una interfaz gráfica Aunque Siendo muy honestos Yo creo que la mayoría De usuarios Utilizan esta versión De consola Entonces Por ejemplo Este es el output Normal Y lo que estamos viendo Es que Solo se le está pasando La opción De menos A mayúscula Menos A mayúscula Es para El modo agresivo De agressive Entonces Lo que hace El modo de agressive Es iniciar La detección De servicios Es decir Le agrega Esta tercera Y esta cuarta Columna La detección De servicios Y la identificación De la versión De este servicio Entonces Enmap No solamente Utiliza el número De puerto Para decir Oye Si está corriendo En el 22 Pues es un SSH No Enmap Tiene Un motor De firmas Que tiene Miles Y cientos De miles De payloads A nivel Diferentes niveles Ya sea protocolo O aplicación Que justamente Nos va a servir Para identificar Estos servicios Yo creo que No antiguamente Más bien Administradores De sistema Malos Van Van a Muchas veces Pensar Que por mover El servicio Del número De puerto Con eso Ya van a estar Seguros Y la realidad Es que justamente Con herramientas Como Enmap Vamos a poder Identificar Servicios No importa En qué puerto Este Y eso Eso es lo que Venden Esta tercera Columna De service La cuarta Columna Es la Columna De versión Donde nos da No solo La versión Detallada Sino Información Adicional Que se pueda Extraer Por ejemplo Aquí Pues está Diciendo Pues esta Versión Particular De Ubuntu Pero No sé Como esto Es programable A través Del sistema De firmas Nosotros Podríamos Extraer Cualquier Información Que esté Disponible Por ejemplo Cuando se Actualizó La última Vez La base De datos Que Módulos Tiene Habilitado O Soporta El servicio Y Todo esto Pues ya Viene Incluido En MAP Como tal Actualmente Es la herramienta Que tiene Más Protocolos Soportados En el motor Que Por así Decirlo Out of the box Va A detectar Más cosas Y les va a servir Para Muchísimas Tareas Que van Desde La administración Detectar Servicios Que no conocen Detectar Tal vez Servicios Maliciosos Hasta La misma Detección De vulnerabilidades Y La siguiente Cosa Que ven Aquí Bueno El siguiente Output El siguiente Bloque Es de Justamente Un módulo De NC Que se está Ejecutando Esta parte Es Un módulo Que se llama SCH Guión Host Key Y pues Nos está Dando El Fingerprint De este Servidor De SCH Esto Para que Nos sirve Porque Si Está Ejecutándose El mismo Fingerprint En varios Servicios Está Indicando Que es La misma Llave Y vamos A Si ya Comprometimos Esa llave Y vemos Que se está Repitiendo Pues vamos A poder Conectarnos Ya con Esa llave Y este Es un Ejemplo Nada más En realidad Les digo Hay más De 600 Oficiales Y no Oficiales Pues la verdad Es difícil De calcular Pero Yo creo Que ya Estamos Arriba De los Mil Al ratito Voy a hablar Un poco Más De Cómo Pueden Asegurarse Que sus Contribuciones Si se Incluyan En ENMAP Porque Pues como Es un Proyecto Que Tiene Que soportar Todos Los sistemas Operativos Y Y El Alcance Es Mucho No La 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 Política De la Organización No No va a ser Incluir La mayor Cantidad De scripts Aunque sean De mala Calidad El Proyecto De hecho Se enfoca Mucho En la Calidad Y hasta Que un Módulo No esté Probado Y No tenga Falsos Positivos No se Agrega Al Proyecto Entonces Allá Hay un Poco De Tarea Que Hacer Algo Interesante De ENMAP Es que También Va a Reconocer Cuál Es el Estado Del Puerto En este Caso En el Primero Del 22 Nos dice Que está Abierto Pero En el Caso Del 25 Vean Como Dice La Palabra Filtered Entonces Esto Quiere Decir Que El Servicio Está Ejecutándose En el Host Pero Hay Algún Firewall O Algo Que Está Filtrando La Conexión Y No Nos Deja Conectarnos A Ese Servicio Pero Muchas Veces Va a Ser Útil Porque Vamos A Poder Identificar Pues Servicios Si Están Levantados O No Y Tal Vez O sea Sirve Como Para Depurar También Conexiones De Red Yo Creo Que A Más De Uno Nos Ha Pasado De Que Necesitas Visibilidad De Algún Lado En Una Red De Trabajo Haces La Solicitud Y Luego Pues El Equipo De TI Se Encarga De Hacer La La Hace Mal Tú Puedes Pero Ya Cuando Te Quieres Conectar Al Servicio No Lo Ves Y Con Esto Puedes Validar Por Ejemplo Puedes Validar Si El Servicio Si Está Arriba Y Es Un Tema De Firewall O Pues Si Es Otro Detalle Por Ahí Y Así Como Pueden Ver Este De Filter Nosotros También Podríamos Agregar Una Quinta Columna En Este Caso Que Sería La Del Reason Reason Y Esta Columna Lo Que Nos Dice Es Por Que Edmap Piensa Que Este Servicio Está Abierto Filtrado O Cerrado En Caso De Que Neistemos Como Un Poco Más De Detalle Porque Y Como Pueden Ver A Partir De Solo El Host Estamos Obteniendo Mucha Información Como Por Ejemplo La Dirección IP A Través De La Petición DMS Inversa Cuantos Puertos Que Versión Tienen Estas Y Además Como Estamos Utilizando La Opción De Menos A Está A Su Vez Iniciando El Motor De Scripts De Enmap Este Motor De Scripts Es Lo Que Está Generando Estos Módulos Adicionales De Información Por Ejemplo Aquí En El Servidor De 80 Podemos Ver Que Nos Está Ejecutando También El Script HTTP Guión Server Header Que Nos Dice Que El Título Entonces Toda Esta Información Recuerden Que Especialmente Cuando Estamos Trabajando Con Rangos De Host Esta Herramienta Te va A Servir No Solo Para Una Máquina En Específico Nos Da La Versatilidad Que Si Quisiéramos Escanear Todo El Internet Podríamos Hacerlo Con Ella Yo De Hecho Por Muchos Años Estuve Haciendo Escaneos Regulares De México Bueno México Y Otras Cosas También Pero Nunca Tuve La Necesidad Realmente De Hacer Una Herramienta O Tal Vez Crear Otra Cosa Porque Como Enmap Ya soporta Tantos Protocolos Y Me da Justamente La Interface De NCE Es Muy Fácil Trabajar Con Archivos De Texto Que Yo Mismo Le Ponga Cuáles Son Los Objetivos No Solo En Direcciones IP Yo Le Puedo Pasar La Dirección IP Le Puedo Pasar El Host Name Le Puedo Pasar Rangos El Rango Puede Estar Descrito Con Wild Cards O Cider Notation O Guiones Para Determinar Rangos En Si Es Muy Versátil Para Estos Temas Y Tal Vez Si No Estoy Haciendo Un Escaneo Enfocado Y Solo Quiero Hacer Como Un Estudio También Existen Funciones Que Objetivos Al Azar Es decir Générame 100 Objetivos De Internet Y Que Enmap Les Corra Esta Cosa Entonces Todo Esto Se Puede Hacer Muy Fácilmente Con Enmap Al Final Podemos Ver Esta Parte Que Es Justamente La Detección De Sistema Operativo Detección De Sistema Operativo Nos Está Diciendo Que Posiblemente Es Un Linux Versión Entre Estos Kerneles Cual La Probable Que Sea Esto Y Pues Toda Una Posible Lista De Dispositivos O Sistemas Operativos Que Están Haciendo Match Con La Firma Esto En Este Caso Nos Dice Que No Encontró Una Firma Exacta Pero Pues Nos Está Dando Una Posible Una Idea De Que Es Y Como Nosotros También Ya Tenemos Justamente La Información Que Sale En La Cadena De Versión En La Columna De Versión Y A Partir De Eso Podemos También Deducir Más O Menos En Que Versión De Carnel Está Y Todo Esto Si Necesitáramos También Muchas Veces Vamos A Poder También Escribir O Obtener La Traza Del Paquete Cuál Es La Ruta De Esto El Trace Route Y No Crean Que Es Lo Mismo Que Utilizar Pues Las Herramientas De Windows O Linus Que Trae De Esto En Map Tiene Mejoras Así Como Como La Detección De Host La Detección De Activos No Es Lo Mismo Que Hacer Un Pin Normal Que Utilices Pin Y La IP O Pin Y Host Utilizar En Map Para Detectar Si Un Activo Está Arriba O Está Abajo Va A Tener Ciertas Ventajas Que Vamos A Hablar Un Poco Más De Eso En Otra De Las Herramientas Que Son De En Map Es Justamente N Crack N Crack Es Un Ataque O Una herramienta Para Hacer Ataques De Diccionario A Aplicaciones Y A Protocolos Es La Mejor Herramienta Que Existe Al Momento Si Quieren Atacar Servidores De SSH O No Atacar Necesariamente Si Ustedes Están En Sus Reds De Trabajo Y Ya Sabe TI No Les Corresponde Ustedes Les Gustaría Tal Vez Bueno Obviamente Con Otra Empresa Auditar Que Todos Estén Utilizando Contraseñas Seguras Que Nadie Haya Dejado Un Root Root Sin Password O Cosas Así Que Ya Son Menos Comunes Pero Especialmente En Dispositivos Tal vez IOT O Equipo De Red No Tan Importante Se Sigue Viendo Bastante Y Pues Si Nosotros Tenemos Listas De Usuarios Y Contraseñas Que Son Más Efectivas Porque Las Sacamos De Un Leak De Contraseñas O Pues Justamente Queremos Validar Que La Gente No Esté Utilizando El Típico Nombre De La Empresa Mas Año Puedan Utilizar Esta Herramienta Para Automatizar Todas Estas Pruebas Este Es Un Ejemplo De Un Comando De Cómo Podrían Lanzar De Transferencia De Paquetes Tal vez Algo Así Podemos Decirle Que Sabes Que Solo Intenta Tres O Dos Conexiones Dos Intentos De Autenticación Por Conexión Porque Pues Se Va A Bloquear La Cuenta En Caso De Que Se Un Protocolo Que Tenga Esas Medidas De Seguridad Y ¿Sabes Qué? También Espérate 15 Segundos entre Cada Conexión ¿Para Qué? Para Que El Sistema De Detección De Intrusos De La Empresa No Vaya A Levantar Una alerta Y Nos Bloquee La Conexión Solo Hace El Ataque Por Terminarlo También Quiero Que Guardes La Sesión Entonces Vamos A Poder Utilizar Este Archivo Para Reanudar Una Sesión Que No Nos Dio Tiempo De Terminar Entonces Si Eres Pentester Y Estás En Esta Rama De Trabajo Definitivamente La Auditoría De Contraseñas Es Una Tarea Que Vas A Tener Que Hacer Y Pues En Crack Está Ahí Para Ayudarte Y A pesar De Que Hay Otras Herramientas Existen Ventajas Muy Marcadas De Por Que En Crack Es Más Poderoso Hicimos Una Prueba De Contra Justamente Servicios De Estas Aplicaciones Y Las Herramientas Más Conocidas O La Herramienta Más Conocida Es Esta De Hydra O Hydra Y Si Comparamos Los Diferentes Resultados Entre Hydra El Mismo Motor De Scribs De En Porque El Soporta Estas Funciones De En Crack Hasta Cierto Punto Tenemos La Limitante Justamente Que Como Podemos Ver Es Casi El Doble De Rápido En Crack Y Esto Tiene Mucho Que Ver Por Que La Herramienta Fue Diseñada Justamente Para Eso Vamos A Poder Hacer Más Intentos De Contraseñas En Menos Tiempo Y Que Pues La Herramienta No Está Corriendo En Lenguaje Interpretado Como Lua Sino Encara Que Está Escrito En C Y C Más Más Entonces Tiene Ese Tema De Velocidad De Su Lado Y Si Lo Comparamos Con Hydra Pues Nos Está Dando Menos Que El Doble Tiempo De Hydra Entonces Justamente Por Velocidad Es Que Yo Le Recomiendo Utilizarlo Otra De Las Herramientas Populares De Enmap Es NCAT Yo Creo Que Mucha De La Gente De Redes Ha Tenido Que Utilizar NETCAT NC Pues Este Es Como Un NETCAT En Esteroides ¿Por Que? Porque Va A soportar La Misma Funcionalidad Pero Le Agrega Ciertas Cosas Como Soporte De IPv6 Vamos A Poder Hacer Canales Descifrado Automáticamente Agregándole Una Bandera Vamos A Poder Utilizar De Nuevo Los Scribes De Lua O Scribes Hechos En Lua Para Automatizar Tareas Y Tal Vez Simular Una Aplicación O Depende De Lo Que Necesitemos Porque Siendo Modular Y Permitiéndote Que Tengas Una Interface Con Lua Básicamente Te Permite Hacer Lo Que Sea Tú Decides Que Hacer La Ventaja Es Que La Herramienta Te Host Que Puerta Utiliza Y A Partir De Eso Pues Tú Le Das ¿No? Este Proyecto De NCAT También Surgió En El Google Summer Of Code Y Pues Se Puede Utilizar Hasta Muchas Veces Para Un Chat Tiene Inclusive Una Función De Chat Que Es Esta De Guión Guión Chat Donde Levanta Un Servidorcillo De Chat Donde Podrían Platicar ¿No? Y Esto Esto Cadena De Proxys Para Enlazar Más De Una Conexión Y Justamente Este Tema De Poder Hacer Scripting Sobre Sockets Que Necesiten Ahorita Un ratito Si quieren Regresamos A esto Otra De Las Herramientas Que Hay En 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 Vez Utilizaron H Esto Es Lo Mismo Pero De Nuevo En Esteroides No Soporta Diferentes Funciones Que Ya Vienen En Bebidas En El Programa Que Nos Va A Permitir Diagnosticar Problemas De Red O Mandar Paquetes Armados Por Ustedes Muchas Veces Van A Necesitar Para Lograr Cierto Ataque De Negación De Servicio O Para Tal Vez Envenenar Una Conexión A Través De ARP Y Y Todo Esto Se Puede Hacer Con Envenen ¿Por Qué? Porque Vamos A Armar Nuestros Paquetes Como Necesitemos Y Utilizar Esta Herramienta Para Crear Estos Paquetes Y Probar Diferentes Cosas Que Van Desde Pues Temas De Conectividad Temas De Firewall Tal Vez Se Pierde La Conectividad En Algún Punto Tal Vez No Sabes Si Estás Llegando Al Servicio Esto Tal Vez Es Un Poco Común No Se Si Están Familiarizados Con Egress Filtering Y Lo Que Hace Esto Es Que Pues Tú A Nivel Computadora Equipo Personal Vas A Poder Armar Tu Paquete Tal Vez Que Diga Que La Dirección De Source De IP Esto Estoy Hablando A Bajo Nivel O Tú Estás Armando El Paquete Desde Cero No Estás Utilizando Una Librería Que Te Lo Sarme Ya Cuando Tú Puedes Hacer Esto Pues Que Que Te Detiene A Ti De Que Pongas ¿Sabes Qué? Quiero Que La Dirección Origen De IP No Sea Mi IP Real Sea La IP De Otro Host ¿Por Qué? Porque Así Cuando Le Llegue Los Equipos De Seguridad No Van A Detectar Que Fui Va a Pensar Que Fue Otra Herramienta Y Pues Con Esta Herramienta Vamos A Poder Utilizar El Modo Eco Y Esto Nos Va A Permitir Ver Que Justamente Esta Técnica Ya No Funciona A Nivel De Internet ¿Por Qué? Porque Todos Los Probeadores De Internet Se Pusieron Las Pilas Y Se Dieron Cuenta Que Era Un Ataque Muy Fácil De Realizar Y Automáticamente A Nivel Proveedor De Internet Cambian Estos Paquetes Entonces No Importa Lo Que Tú Mandes En Tu Equipo Cuando Le Llega El Host Un Host Remoto Le Va A Llegar Otra Cosa Y Tú Ni Te Enteraste Porque Tú Lo Mandaste Y Hasta Cuando Salió Tu Computadora Llegó Bien Pues Justamente Vamos A Poder Utilizar Por Ejemplo El Modo Eco Para Ver Qué Le Está Llegando Al Host Si Efectivamente Tu Pro Internet Está Modificando Tus Paquetes O No Solo Tu Pro Internet Puede Ser Un Equipo De Inspección De Tráfico O Algún Equipo Que Esté Modificando Tu Paquete Y Que Al Final No Llegue Como Tú Esperas Pues Puedes Utilizar Esta Herramienta Para Ver Qué Le Está Llegando Al Host Y Este Pues Detectar Todo Este Tipo De Casos No Ahorita Les Di Un Caso En Concreto Pero En Realidad Pues Hay Muchas Cosas Que Se Puedan Hacer Con Con Esta Cosa No Sé Si Ya Descargaron La Máquina Virtual Pero Aquí No Sé Por qué Hasta Este Slime Puse Que Aquí Vienen Las Contraseñas Aquí Viene La Contraseña La Contraseña De Esa En Esta Máquina Virtual Lo Que Hice Es Justamente Ponerles Recursos Ponerles La Presentación Va a Haber Diferentes Ejercicios Que Van A Poder Hacer Después Porque No Va a Tiempo De Cubrirlo Hoy Pero Los Invito A Que La Descarguen Y La Empiecen A Configurar O Entrar En Lo Que Avanzo Y Ya Si Tienen Alguna Duda Pues Lo Lo Revisamos ¿No? Si Les Recomendaría Que Empiecen Con SendMap Aquí Tenemos Justamente Un área De Oportunidad Para La Gente Que Escribe Python Ya Hay Un Pull Request Para Aportar SendMap A Python 3 Actualmente Desafortunadamente Sigo Utilizando Python 2 Y Utiliza Esta Librería De Py GTK Entonces Pues Ya Está Llegando Casi Casi Al Fin De Su Ciclo De Vida ¿No? Vamos A Tener Que Ponerle Prioridad Justamente A Este Ticket Porque Ya Urge Migrar SendMap A Python 3 Si Alguno De Ustedes Es Experto O No Experto Pero Tiene Experiencia Con GTK O Python Bueno La Migración De Python 2 A Python 3 Esta Es Una Buena Oportunidad Porque Alguien Ya También Ya Hizo El Ticket Entonces Es Cuestión De Que Lo Prueben Refinen Porque Seguramente Hay Detalles Ahí Y Pues De Hacer Una Contribución Muy Importante Al Proyecto Porque SendMap Lo Utilizan Millones De Personas Y La Ventaja Que Van A Tener Es Que En SedMap Pues Van A Poder Sin Conocer Las Opciones Hacerle Click A Los Diferentes Menús Y Les Va A Mostrar En El Área De Target Ahorita Abro La herramienta Para Que SendMap Se Van A A Aprender Las Diferentes Opciones De En Lo Difícil De En Por Así Decirlo Es Que Tiene Cientos Bueno Son Decenas De Funciones Que Soporta Y Se Pueden Combinar Entonces Y Si Le Sumas A Esto Que Hay Cientos De Módulos Que Puedes Ejecutar Es Imposible Que Te Memorices Todo Así Al 100% Desafortunadamente Tampoco El Funciones No Está Integrado Todavía Entonces No Tenemos Autocompletar Si Tienes Que Escribir Esto Si No Estás Utilizando SendMap Y Muchas Veces Pues Vas A Tener Que Consultar A La Documentación Les Voy A Decir Por Ejemplo Que Ni Siquiera Yo Que Ya Llevo Nueve Años En Este Proyecto Me Sé El Nombre De Memoria De Todos Los Módulos Es Común En Revisar Cuáles Eran Las Opciones De Este De Esta Herramienta Para Poder Utilizarla Otra Cosa Interesante Es Que Nos Sirve También Para Generar Diagramas De Red Tiene Un Tab Ahí Que Es Topology Y Topology Pues Utiliza Esta librería Famosa Que Seguro La Han Visto Antes Es Radial Net Y Les Va A Permitir Hacer Visualizaciones De De Su Red De Trabajo Más De Uno Yo Creo Que Le Ha Tocado Hacer Diagramas De Infraestructura En Algún Momento Y Pues Si Son Flojos Como Yo No No Vas A Abrir Microsoft Visio Y Vas A Poner A Dibujar Buscarle Iconos Y Eso La verdad Es Que Es Mucho Más Sencillo Disparar La Herramienta Y Acomodar Los Iconos Como A Si te Gusta ¿No? Endif Es otra De las Herramientas De Enmap Y Lo Que Tiene Es Si Conocen Diff Es Un Generador De Diferencias Entre Dos Archivos ¿Por Que No Nos Sirve Diff Porque Se Tuvo Que Escribir Endif Si Ya Existe Diff Porque Los Escaneos De Enmap Se Guardan En Diferentes Formatos Pero El Formato Más Importante O Más Útil Va A Ser XML Actualmente Se Puede Guardar En XML En Output Normal En Formato Para GREP En Bueno Este Es Como De Juego Le Pusieron Un Lead Mode Y También Está Este Grabable Para La Herramienta GREP Separado Por Comas El Problema Es Que Ninguno De Estos Outputs Bueno Solo El Normal Soporta Y XML Soporta Los Módulos De En MAP El En MAP Scripting Engine El Output Solo Se Graba En Modo Normal O En XML En GREP No Está Entonces Por Eso Vamos A Tener Que Estar Trabajando Justamente Con Estos Archivos XML Y Como En MAP También Tiene Este Tiempos Fechas Microsegundos Información Que Cambia Si Nosotros Hiciéramos Diff Sobre Estos XML Nos Tiraría Un Montón De Líneas Diferentes Que Son Basura Final De Cuentas A Nosotros No Nos Sirve Saber Que Se Ejecutó En Una Hora Diferente El Escaneo Eso Ya Lo Sabíamos Y Justamente Para Eso Se Escribe N Diff Con N Diff Vamos A Poder Hacer Algo Muy Sencillo Pero Que Nos Podría Servir Por Ejemplo En Un Monitoreo De Servicios Hay Muchos Yo Sé Que Hay Servicios Gratis Hay Unos Servicios Muy Caros También Pero Si Nosotros Quisiéramos Hacer Algo Casero Podríamos Utilizar N Diff Para Escribir Algo Como Esto A ver Déjenme Mostrárselos Aquí De Andar Aquí Está Sí Saben Otra Pantalla Un Segundito Saben Otros Arquivos Por Acá Ok Y Esta No se Pasó Y Este Es Solo Un Ejemplo Porque En Realidad Pues Tiene Bastante Funcionalidad Como Puedes Ver Es Un Escribcillo De Treinta Líneas Pero Estas Treinta Líneas Son Suficientes Para Que Ustedes Tengan Un Monitor Avanzado De Servicios Y A que Me Refiero Por Avanzado Porque Como En Map Tiene Un Montón De Funcionalidad Ustedes Podrían Ejecutar Periódicamente Pues Que Te Liste La Lista De Puertos O ¿Sabes Qué? Lístame Los Activos Si Hay Un Activo Nuevo Aparece Pues Alguien Se Conectó O Tal vez Si Un Activo Importante Ya No Me Aparece Pues Es Que Se Cayó O Si Tengo Mi Servidor Crítico Mi Directorio Activo Por Así Decirlo Y Ya Sé Que En Ese Directorio Activo Solo Debe De Correr X Y Y Servicio Si Yo Llego A Ver El Servicio Z Corriendo Pues Es Un Indicador De Que Hubo Alguna Intrusión O Alguien Instaló Software No Autorizado Y Como Pueden Ver Realmente Lo Único Que Estamos Haciendo Es Ejecutando En Map En Dos Ocasiones Una Haciendo Tu Configuración O El Estado Que Tú Conoces Como Debe Ver La Red Y Utilizando End Diff Para Ver Si Este Output Cambió Es decir Si Hubo Cambios En La Red Pues Sabes Que Alértame Y Ya El Administrador Va A Ser Lo Que Crea Conveniente Pero Lo Bueno Es Que Estas Funciones Perdón Estas Banderas O Opciones De En Van A Poder Ser Ajustadas Sus Necesidades En Este Caso Pues Estoy Utilizando Sistema Detección De Versiones Se Lama Version Detection Engine Cuando Lo Prendamos Es Cuando Nos Sale Esa Tercera Y Cuarta Columna De Versión Que Habíamos Visto Anteriormente El Menos PN Es Justamente Para Que Se Salte La Parte Del Pin Aquí Guión P Guión Estamos Diciendo Escaneame Todos Los Puertos De Este Host Y Utiliza La Plantilla De Tiempos Que Sea Del Pues Muy Fácil De Hacer Pueden Ser Menos De Treinta Líneas O Treinta Líneas Como Aquí Lo Vimos Y Nos Va A Dar Justamente Pues Esta Esta Ventaja Entonces Por Eso Está Edif Para Instalar Enmap En realidad Es Bastante Sencillo Nosotros Vamos A Tener En La mayoría De Casos Ya Todas Las Dependencias Configuradas Yo Creo Que Nada Más Es Cuestión Ahorita De Hecho Lo Probé En La Mac Y Si Tuve Que Hacer Como Más Pasos Dije Que Lo Iba Documentar Y Ya No Había Tiempo De Documentarlo Pero Si Quieren Hacer Una Contribución Sencilla Y Fácil Justamente Documenten El Proceso De Compilación De Enmap Desde Cero En Sistemas Linux No Van A Necesitar Instalar Probablemente La Si Se Necesita Cuando Compilemos El Programa Van A Hacer Una Compilación Clásica Si Quieren Al Ratito Lo Intentamos Y Este Pues No Tiene Mucho Mucho Chiste La Compilación No Yo Creo Que Va A Ser El Típico Configure Make Y Make Install Y Cuando Necesiten Actualizar Su Copia Entran A Subversion Ahí Está El Primer Detalle No Enmap Está Utilizando Todavía Sistema De Control De Código Ya Un Poco Viejo Pero Estamos En El Proceso De Migración De Hecho Algo Interesante Es Que Por Motivos Históricos Porque No Se Quiere Perder El Historial Pues Imagínense Cuántos Años Lleva Enmap No Se Quiere Perder El Historial De Todos Los Commits Es La Razón Por La Cual No Hemos Migrado Completamente A Kit Pero El Proyecto Ya Está En GitHub Se Está Utilizando Básicamente Como Un Como Un Mirror Del Programa Y Estamos Utilizando Justamente El El Issue Tracker Para Para Darle Seguimiento A Los Problemas Porque Algo Que Hemos Visto Justamente Es Que En El Mailing List Se Perdían Mucho Los Correos Porque Tiene Un Tráfico Impresionante Esta Cosa Podemos Ver Que Todavía Hay Como De Seis Días Siete Días Ocho Días Entonces Cuando Ustedes Quieran Empezar A Contribuir Lo Primero Que Yo Les Recomiendo Es Que Se Vengan A Esta Parte Del Proyecto De hecho El Proyecto En Map Pues Aquí Están Todos Sus Repositorios Si Nos Vamos A En Map Ya Vamos A Poder Entrar A Las Cosas Que Son Exclusivas De Esta Sección Y Si Buscamos Justamente Hay 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 Etiqueta Déjenme Ver Cómo La Puedo Buscar Más Fácil Hay Que Tratar De Etiquetar Al Hay Hay Una Etiqueta Que Es Este Déjenme Verla Ahí Está Good First Issue Vamos A Poder Filtrar Por No se La Quería Poner Vamos A Poder Filtrar Justamente Por Good First Issue Tal Vez Quiero Empezar Solo Por Vox O Solo NCE Y Así Filtren Justamente Para Que Se den Una Idea De En Qué Pueden Empezar A Colaborar Como Pueden Ver Actualmente Hay 408 Tickets Es Una Batalla Constante La Verdad Yo Personalmente Estoy Atrasado En Varios De Tickets Que Tengo Asignados Pero Hay Trabajo Para Todo No Solo Como Para En Map En Si Como El Motor Como Tal Sino Módulos En Específico Y Parte De Lo Que Nos Cuesta Trabajo Es Justamente Que Como Es Un Como Nosotros No Podemos Meter Código Que No Sabemos Si Funciona O No Y Muchas Veces Es Código Específico Que Imagínense Que Funciona Tal vez En Un Controlador Escada De Sistemas Industriales O Sistemas A Se nos Dificulta Como Como El Equipo Desarrollo Se nos Dificulta Validar Si Funciona O No Funciona Y Cómo Se Podría Mejorar Entonces En Esa Parte También Necesitamos Ayuda Si Ustedes Ven Tal vez Un Ticket Que Que Es Muy Específico De Una Tecnología Que Ustedes Tienen En La Empresa O En Donde Trabajen Pues Desde Ese Tipo De Cosas Nos Sirve Mucho Porque Desgraciadamente Si Ustedes Envían Un Script Y No Tenemos Nosotros Cómo Probarlo El Script No Se Va A Incluir Ahorita Paso Un Poco Más O Regreso Un Poco Más A Cómo Está Formado El Programa Y Cómo Podemos Empezar A Meter Código Aquí Pero Por Lo Pronto Este Tengan En Cuenta Eso No Instalen El Programa En Versión Código Desde Código Porque Como Es Un Programa Tan Popular Está Disponible En Todos Los Sistemas De Paquetería Pero Siempre Va A Tener Un Desfase De Versiones Y A Veces Hasta De Un Año Y Como Estos Activos Diarios Se Hacen Se Incluye Código Nuevo Entonces Se Están Perdiendo De Muchos Mucha Funcionalidad Y Sobre Todo Muchos Arreglos De Box Ahorita Recientemente Hubo Una Migración Muy Importante Donde Se Cambió El Motor De Scripts A Una Nueva Librería Que Se Llama En Pickup Y Hay Varias Cosas Que Todavía Hay Que Pulir Entonces Si Ahorita Detectan Errores Yo creo Que Es Un Buen Momento Para Contribuir Porque Pues Estamos Sobrepasados De la Capacidad Que Tenemos De Desarrollo A ver A ver Aquí Un Segundo Veo Del lado Del equipo Azul Una Pregunta Que Consejo Del lado Del equipo Azul Que Consejo Darías Para evitar Lo más Posible Que Un Escaneo De Enmap Desnude Tu Servidor Uy Esa 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 Tengo Hasta Toda Una Plática Una Conferencia Sobre Eso Te Invito A Que Busques En Youtube ¿Cómo Se llama Escaneando Escaneando Le puse Algo De Changos Pero Ahorita Voy a Platicarles Un Poco Más De Eso Pero Es Algo Así Como Escaneando Changos Acá Está Derrotando A Changos Con Scanners Esta Plática Es Justamente Toda La Plática De Cómo Vamos A Poder Engañar Y Hacer Que No Te Puedan Escanear Con Enmap Nessus La Mayur La Burp Todos Los Scanners Principales De Vulnerabilidades Cómo Blindar Tu Servidor Contra Este Tipo De Scaneos En Resumen Te Voy a Platicar Que Todos Los Scanners Pues A Final De Cuentas Tienen Vulnerabilidades También Tienen Errores Son Programados Por Personas Y Dependiendo De Cómo Sea La Funcionalidad Por Atrás Nosotros Vamos A Poder Utilizar Desde Técnicas Muy Viejas Para Hacer Que Los Scanners Se Traben Y Esto Es Obviamente Como Para Ocultar Como Para Una Técnica Más Bueno Aquí En La Plática Hablo De Varias Técnicas Pero Obviamente Lo Ideal Es Que Tú Mismo Scanes Tu Servidor Veas Qué Servicios Están Corriendo Que No Deben De Estar Y Ya Lo Configures Bien Porque A pesar De Que Hay Técnicas Para Que Ah ¿Sabes qué? Te Muchas Formas De Hacerlo Pues También Va A Haber Formas Que Se Puedan Saltar Nuestros Mecanismos Contramedidas O Como Le Quieran Comentar A ver Te Estoy Escribiendo La Respuesta Listo Ya Tienes Ahí El Link Te Invito A Que Lo Veas La Verdad Es Que Fue Parte De Una Investigación Que Estuve Haciendo Como Unos Tres Cuatro Meses Lo Iba Consolidar Justamente Como Un Servicio Una Aplicación Que Se Pudiera Embeber O Incrustar En Cualquier Lado Pero Todavía No Está Listo Y Por Temas Ahí Que Ya Luego Platicaré No No Sé Si Realmente Lo Voy A Publicar Pero Pues Ahí Está Toda La Información Y De De Muestro Pruebas De Concepto Y Te Doy Líneas Específicas De Cómo Lograrlo Pero Algo A Cualquier Scanner Recuerden Que HTTP Es Un Protocolo Stateless Entonces Tú Como Servidor Perdón Como Cliente No Vas A Saber El Tamaño De La Respuesta Del Servidor Entonces ¿Qué Pasa Si Yo Hago Que El Servidor Mande Una Respuesta Infinitamente Grande Pues Tú Como Cliente No Sabes Cuando Cortar Esta Comunicación Y Eso Es Lo Que Le Pasa A La Mayor de Scanners Como No Hay Algo Que Te Diga Sabes Que El Paquete Va A Tener Tantos Bytes Pues Los Scanners La Mayoría De Scanners Están Programados Para Consumir Estos Datos En Un Loop Infinito Y ¿Qué Pasa Cuando Enmap Escanea Algo Así? Pues Enmap Ya No Puede Continuar Hasta Que Termine Ese Host Y Además Internamente Enmap Procesa Los Por Decirlo ¿No? Porque Este Esto Cambia Y Se Puede Configurar Pero Vamos A Decirle Que Enmap Me Va A Escanear Grupos De 5 Y Lo Que Tiene Enmap En Particular Es Que No Te Va A Mostrar Los Resultados De Ese Grupo Hasta Que Termine Con Los 5 Host Y Esto Dije 5 Pero El Número Default De Enmap Es Mucho Mayor Entonces Si 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 Estás Escaneando 64 Y No Acaba Uno De Esos 64 No Te Muestra Los Resultados De Los 63 Restantes Entonces Tú Podrías Poner Un Host Con Estos Trucos Que Hagan Que Que Los Scanners No Solo Enmap Cualquier Scanner Sufre Lo Mismo No Acabe Pues No Te Va A Mostrar Los Resultados De Los Demás Y Recuerden También Que Herramientas Como Mismo Nessus Utiliza Enmap Por Detrás Entonces Sigue Siendo Similar Vas A Poder Atacar Vas A Poder Atacarlos De Manera Similar Recuerdo Que Provee Burp Provee No No Nicto W3AF Provee Acunetics Provee Enmap Provee Y Provee No Recuerdo Bien Pero Básicamente A Todos Les Encontré Forma De Hacer Que Se Traben Y En La Mayor De Casos Hacía Que La Aplicación Crashaba Por ejemplo Enmap Puedes Hacer Que Te Consuma Todos Los Recursos De La Computadora Pues Del Atacante O Del Auditor Entonces Sí Buena Pregunta Hay Cosas Interesantes Para Hacer Eso Antes Había Ventajas De Utilizar Enmap En Linux O En Sistemas Unix Que Sobre Windows Porque Windows Había Cierta Limitante Donde Teníamos Que Como Que Hacer Un Hack Por Ahí Para Que Funcionen Ciertos Métodos Ahorita Con Esta Nueva Librería Que Acaban De Sacar Que Se llama En 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 Reemplazo De Limp Pickup Mundialmente Por Eso Fue En 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 de fútbol donde los desarrolladores pagados de él no están sólo haciendo en pica y por eso no hemos visto tal vez un muchas versiones últimamente porque en realidad los esfuerzos de desarrollo se fueron a en pica y el mes pasado justamente finalmente salió la versión 1.0 después de como como ocho años me parece o nueve años entonces este pues es un cambio importante y justamente ya va a eliminar esta limitante ya va a ser exactamente igual de rápido correrlo en windows que en linux ahorita es un tiempo no sé si ando muy bien de tiempo pues como les decía edma tiene muchas funciones ahí en los slides van a poder ver esto con más calma pero pues nos va a permitir por ejemplo que no utilicemos los dns de nuestro modem de internet que nosotros especificamos que dns utilizar lo que les decía por qué utilizar ping en lugar de en muchas veces la gente piensa que es lo mismo cuando en realidad en map no sólo lanza un hay uno una petición de y ism p ecorequest que es lo que utiliza la herramienta tradicional de ping sino en map también lanza paquetes especialmente armados al puerto 443 a puerto 80 utilizando azk y el un time time request time stamp request además del del echo request entonces muchas veces los administradores de sistema justamente van a bloquear ismp pero pues no bloquean los otros puertos no entonces en map va a ganar en estos casos porque en map automáticamente ustedes utilizando sólo menos sn que equivale a todo esto porque en map se puede configurar entonces si ustedes están automáticamente ejecutando menos en map usted lo trae lo traduce internamente a esto que ven aquí del lado derecho pero si ustedes estuvieran en la necesidad de personalizar esto en map te lo permite entonces digamos un ejemplo en particular si estoy escaneando una red de trabajo de equipos windows yo este yo ya sé que va a estar abierto el puerto 445 entonces en lugar tal vez de que utilice una prueba al puerto 443 yo voy a cambiar y utilizar sabes que si el puerto 445 está abierto márcame el host como si el host estuviera en línea y justamente ahí es donde viene la versatilidad de la herramienta porque si estamos por ejemplo escaneando un segmento con sistemas críticos con sistemas escadas temas industriales que son muy delicados hay que tocarlos con pincitas no quiere ser ni muy ruidoso ni mandar paquetes que tal vez esté ya en su destaque de conexiones porque estos dispositivos o muchos sensores tal vez tienen o equipos yo te de hecho hasta los mismos modems de telmex perdón de cualquier proveedor de internet si los escanea o si escaneas un host desde esos equipos muchas veces se les agota el el stack el pool de conexiones y quedan pues lentos algunos se briguean hay de hecho toda una sección donde por escanear con enma han echado a perder o se han caído servicios de hecho aquí puse varias capturas de de esos temas ahorita regreso antes se las muestro pero esto es un poco de lo que hablaba no si queremos personalizar en map pues vamos a poder hacerlo a un grado impresionante ya cuando lo estén utilizando más en la práctica van a ver que no sé si si estén en seguridad informática ya y hayan escuchado de de la otra herramienta que le hacen mucha publicidad porque supuestamente es más rápida que el map está que se llama y más o también está otra que se llama set a map y estas herramientas se han hecho publicidad por supuestamente ser más rápidas de enma pero en realidad en map alcanza las mismas velocidades sólo es cuestión de configurarlo en map por default pues hace muchos más cosas entonces las configuraciones de timeout son mucho más conservativas pero eso no quiere decir que las otras herramientas sean más rápidas ustedes pueden personalizar en map para que sea justamente igual de rápido en el caso de trade route lo que les comentaba hace rato igual no es lo mismo hacer un trade route de con en map que con las herramientas de windows o linux porque en map por detrás no sólo está utilizando este ambos protocolos sino estado perdón está utilizando y smp sino que también está utilizando un algoritmo de optimista donde manda menos peticiones entonces va a mandar menos paquetes por lo cual va a responder va a sacar más rápido las rutas y cuando son cuando son rutas de donde hacen 34 brincos pues no importa pero cuando ya estamos hablando de demás si hay una diferencia considerable en la velocidad otra cosa que me ha topado mucho es que mucha gente desconoce que trade route en windows y en linux usan por default protocolos diferentes el de linux utiliza udp pero si quieres utilizar y cmp si se puede pero hay que pasarle una bandera mientras que el de windows sólo usas utiliza y cmp por default entonces me ha tocado igual hablando con redes que cierta herramienta no les da bien el output y la otra sí y tiene que ver pues justamente con este tema de los protocolos no entonces también si consideramos en map contra trade route pues básicamente los dos pueden hacer lo mismo porque los dos soportan los protocolos pero en map le va a ganar porque va a ser más rápido va a mandar paquetes en paralelo y además va a va a guardar estos resultados para que lance menos paquetes va va a guardar un historial y utiliza hay un algoritmo bastante sencillo para utilizar un caché y ya no mandar esta petición lo que termina siendo en menos peticiones y es más rápido entonces pues en map es el ganador si consideramos trade route contra en map y bueno los scripts normalmente los van a tener que invocar utilizando guión guión script yo creo que ahorita vamos a entrar ya en unos cinco o diez minutitos a la parte de de la página la documentación que les muestre dónde está todo pero justamente estos estos nombres de los módulos son los que les digo que son muy muy difíciles de memorizar porque son muchísimos está interesante porque nosotros vamos a poder ejecutar decenas de estos módulos sin saber el nombre si utilizamos las categorías en este caso estamos utilizando guión guión script córreme todos los scripts que están en el módulo de la categoría de exploit y que sean en la categoría de vulnerabilidades no pero si nosotros quisiéramos hacer algo más avanzado también podríamos hacerlo a través de expresiones por ejemplo la segunda expresión o la primera expresión lo que estamos diciendo es ejecutan todos los scripts de la base de datos que no estén en la categoría de intrusivo que no estén en la categoría de la negación de servicio y que no estén en la categoría de exploits entonces todo esto se suma no perdón me distraje leyendo el slag ok no hay preguntas una de las expresiones más usadas que les podrían servir tal vez son pero algo que se me hace interesante es que ustedes van a poder configurar justamente esto y por ejemplo algo que utilizo mucho cuando estamos escaneando servidores web es esta segunda es decir quiero que me ejecute los más de no sé cuáles son presión como 200 o 100 o 150 módulos que funcionan para aplicaciones web pero no quiero que me ejecute es ninguno de estos módulos no quiero que me ejecute es slow lord y es que es una generación de servicio vieja no quiero ejecute es nada de los módulos de wordpress porque ya sé que no es un wordpress o lo mismo con drupal etcétera entonces ustedes van a ser muy van a poder seleccionar granularmente estos scripts y es bastante útil que se familiaricen con esto porque pues no van a poder escribir decenas de scripts manualmente que pongan el nombre coma otro nombre coma porque son muchísimos entonces es importante que aprendan esta este tipo de selección avanzada de scripts para el flujo de trabajo más veloz no vamos a ver obviamente todas las scripts tienen dependen de librerías y tanto los scripts como las librerías se pueden configurar a través de este bandera que es script arcs y muchas veces va a haber ciertos scripts que comparten el nombre y hace en lugar de repetir el nombre del argumento vamos a poder utilizar aliases a qué me refiero muchas veces bueno no muchas veces la documentación de hecho este es un hack esto no viene en la documentación oficial qué pasa aquí cuando ustedes especifican una función una con una opción de configuración de la librería o de los scripts van a tener que poner según la documentación el nombre completo del script que muchas veces se vuelve un comando larguísimo si estamos configurando varias cosas pues existe la función de alias donde no necesitamos ponerle el nombre del script podemos pasarle nada más el nombre de la opción e internamente el map va a resolver los conflictos y va a configurar esto de la forma correcta entonces pues pueden revisar esto ya con más calma para depurar es menos de yo creo que vamos a saltarnos un poco de esto los invito a que jueguen con ello esta página es importante aquí hay dos proyectos no uno es este seguí y que es como el wiki oficial de enma aquí van a encontrar cosas de documentación que no están como en la página oficial y también justamente les va a dar vean les va a dar ideas de scripts que podrían podrían hacer actualmente o al inicio de esta documentación lo que la lo que la página quería con este era docu era guardar todos los scripts que no son oficiales desafortunadamente pueden ver que pues ya nadie la siguió actualizando y nos quedamos nada más en 19 scripts no oficiales pero la realidad es que hay este muchísimos más y dentro de este wiki que les digo que este es como el wiki de enma también van a poder ver análisis de cómo cómo se obtienen las bases de datos cuáles son los estándares de código también van a diferente documentación que no está aún en la página oficial este es como el wiki que los programadores y la comunidad pueden contribuir pero tiene muchas piezas de información muy buenas que si vale la pena revisar por ejemplo esta es la guía de código de contribución en map le digo que es un programa muy complejo entonces usa cs más más lua python shell scripting tenía unas cosas de pero pero eso nada más son como para las expresiones regulares de las bases de datos no entonces todo esto van van a poder visitarlo aquí otra a ver si la encuentro otra cosa útil es que como les decía utiliza xml para bueno uno de los archivos que formatos de archivos xml y vamos a poder utilizar por ejemplo esta utilidad que se llama xml startlet para procesar estos comandos este igual era una página que tenía la función de documentar las diferentes opciones por ejemplo cómo vamos a transferir un xml a formato json porque porque en algún momento necesité alimentar un elastic search de escaneos cuando estaba escaneando cosas masivamente entonces para que no se me olvide a mí y yo sé que obviamente si a mí me sirve eventualmente a alguien también le iba a servir pues éste compa empecé a compartir mis comandos de xml startlet acá no podemos que tal si de xml que me dieron quiero que me digas sólo las ip es que tienen puertos abiertos no me interesan las que tienen puertos cerrados y pues ahorita que estoy viendo sólo puse dos entonces voy a voy a tratar de actualizarla para que ya tenga más ejemplos pero este es este es como uno de los casos de la documentación perdida por así decirlo de enma que vale la pena que revisen como les decía como yo como en algún momento me di cuenta que no estábamos haciendo un buen trabajo documentando estos nuevos módulos yo creé un proyecto dentro de mi hijo personal donde estoy almacenando justamente los módulos que veo buenos y que creo que sirven y los meto a un repositorio para que cuando yo inicie una máquina o esté en una máquina donde necesita accederlos simplemente pueda hacer git clone y me descargue todos estos módulos no oficiales porque si recuerdan aquí en el wiki pues había que descargar archivo por archivo lo cual siendo muy honestos pues no es práctico ahora sí que en el flujo del trabajo del día al día y pues mejor tenerlos todos aquí en un repositorio también si les sirve tengo yo mi rama por así decirlo de cosas de nc donde subo también talleres ejemplos templates y mi todo en que estoy trabajando normalmente a veces subo aquí un poco aquí un poco antes de tiempo los módulos que luego meto a enma porque aquí los voy almacenando entonces igual si les sirve también está este otro repositorio donde tiene información relevante a enma les voy a compartir este link y continuamos ok a ver ahora ya vamos a como concluir con esta parte para que empiece a hablar de cómo pueden contribuir entonces esta es la parte también de detecciones en map no siempre va a detectar el servicio pero es muy fácil que nosotros agreguemos funcionalidad para que detectemos servicios nuevos o tal vez de nuevas versiones que requieran modificaciones algo importante es que nosotros a través de estas versiones vamos a poder hacer detección de vulnerabilidades automática hay bases de datos que están linkeando cbs o reportes de vulnerabilidades en concreto con las versiones de software que existen entonces nosotros va a ser cuestión de que ejecutemos un script y nos va a sacar un montón de vulnerabilidades no este script de vulnerabilidades ya está incluido de hecho oficialmente me parece no me acuerdo cómo se llama pero ahorita les muestro un ejemplo de cómo se ve vamos a poder también hacer prototyping rápido de vulnerabilidades y ya el resto de la presentación yo creo que ustedes la van a poder revisar con más calma porque hay como les decía muchísima información especialmente para la gente que ya ha usado enma ya sabe que es enma aquí hay un montón de datos avanzados de cómo podrían por ejemplo optimizar escaneos si se te corta el escaneo como los reinicias algo que yo veo mucho es que la gente tiene problemas con que se les traba enma y piensa que se les traba enma pero en realidad no se les debería pasar todo esto tiene solución y hay mil cosas que podemos hacer hay toda una sección en la presentación de cómo escanear equipos windows cómo podemos trabajar con sistemas críticos los famosos escada y vean este sistema voy a mostrarles esto para concluir esta parte y pasar a lo último esta parte de que el bayern map es un hashtag que hay en twitter que ustedes pueden ver donde la gente comparte que es cuáles son los aparatos o dispositivos que se mueren cuando enma pero se escaneando entonces aquí parece que un speaker dejó de poder responder cuando escanearon el map aquí alguien cuenta que hizo un pente en un servicio de infraestructura crítica es cada peles es y pues simplemente conté uno de dos se cayó aún así porque se congestionó el equipo que dice aquí también no sé si han visto estas bocinas sonos de amazon también si las escanean y les hacen service enumeration va a crashear algo importante aquí es que recuerden equipo cisco también crashean no es que enma esté mal programado más bien es que el stack de networking del dispositivo está muy malo no cuando cuando ha habido estos problemas de que crashean cosas porque enma los escanea habla peor del dispositivo que de lo que dice de enma porque si el dispositivo está crasheando simplemente porque le estás mandando paquetes mal formados pues hay algo mal en la programación del dispositivo no recuerden que esta herramienta es utilizada muchísimo entonces hasta por software que ustedes piensan que es legítimo bueno que es legítimo como software de inventario puede que es utilizando el map por detrás entonces tengan cuidado si están escaneando su red de trabajo porque uno si no útil si no lo configuran bien va a levantar va a ser mucho ruido porque lanza miles de paquetes va a levantar mucho ruido va a llamar la atención y este pues como podemos ver en este hashtag puede crashear cosas y se pueden meter en problemas no ya vieron que crasheó sistemas escada crasheó modems yo personalmente con los modems huawei o había yo yo tenía que trabajar y sabe se me olvidaba que no estaba conectado a un bps y lo escaneaba desde mi equipo y se caía el poder no hay puntos de venta que se caen interfaces de ethernet que los utilizan por todos lados muchas cosas los invito a que les invito a que les invito a que les invito a que les invito a que le den una checadita este de que el baiano está bastante curioso y pues en el resto de la presentación también les explico como pueden hacer escaneos en ambientes industriales donde tienen que tocar todo con pincitas no no manden más de un paquete esperen mucho tiempo para que su stack de conexiones libere los recursos sean muy específicos en los protocolos que hay que ver y en esta misma presentación y en la máquina virtual les estoy incluyendo un una introducción a lua porque lua no sólo se utiliza en el map también utilizan decenas de programas comerciales buenos incluyendo photoshop wire shark hay bastantes juegos que lo utilizan entonces a mí en lo personal es un lenguaje que yo no conocía antes de acercarme en no pero que me ha sido muy útil porque inclusive temas de por ejemplo para hacer dll hooking y pues ejecutar un payload en un host malicioso o un payload malicioso en un host con sistemas de detección obviamente nadie los hace en lua entonces ya tienen mil reglas para detectar scripts maliciosos en python en todo lo que quieran pero en lua no entonces algo que uno de los pruebas de concepto que hice justamente fue hacer dll hooking con lua y funcionó bien y hasta cuando lo probé nada lo detectaba entonces vale la pena independientemente de enma es muy similar a python y en los recursos de la máquina virtual a ver si se los muestro por acá en los recursos de la máquina virtual que les compartí van a poder acceder a toda esta documentación es un pdf de hecho es como un fragmento de mi libro entonces bueno no un fragmento es todo un capítulo van a poder utilizarlo y yo creo que les va a servir bastante porque no no es un libro de programación más bien asumo que ya saben programar y les digo ok las operaciones cuáles son los tipos de datos cómo funciona lo del paralelismo ya me voy directo a los temas que yo en lo personal así me pasa cuando trabajo con un lenguaje de programación nuevo no cuando especialmente yo creo que ya cuando llevan pues tienen algo experiencia programando se dan cuenta que casi todos los lenguajes es lo mismo lo que cambia es pues a veces el sintaxis y obviamente a veces el paradigma cómo funcionan pero básicamente sabiendo tú eso ya puedes brincarte a estos nuevos lenguajes actualmente está utilizando el lua 5.3 ya lleva un tiempecillo llevamos cuatro años en la misma versión y los módulos de nc se ven como simplemente así voy a tener que saltarme toda esta parte porque la verdad es que es muy muy complejo pero si los invito a que le den su revisada porque van a ver cómo con pocas líneas de código van a poder hacer módulos muy interesantes digamos de ataques de fuerza bruta de detección de versiones de explotación de vulnerabilidades y en la misma máquina virtual y en la otra le subí dos ovas esta de máquina virtual y una de un ejemplo van a poder utilizar esto y dentro de la aplicación de la máquina virtual también les puse aplicaciones web donde van a poder hacer estos ejercicios que les estoy compartiendo aquí entonces pues por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance de verlo hoy pero sí sí los invito a que le den una revisada regresamos a esto vamos ahora sí ya a ver ya hablé mucho vamos a ver cómo ustedes se acercan a este a este proyecto y empiezan a mandar código nosotros tenemos en map sec list que es la el mailing list del proyecto la verdad es que si ustedes mandan ahí sus contribuciones van a tener problemas pierden un poco entre en todo entre el ruido del mailing list entonces yo lo que les recomiendo es que inicien obviamente descargando el código váyanse a la sección de issues revisen cuáles se podrían empezar a trabajar y hagan el pull request a través de github y después de que tengan este pull request envían el correo a la lista de distribución de se llama en map guión de web no sé si se alcanza a ver pero ahorita la pongo en el chat esta es la página donde ustedes se pueden enrolar para que les lleguen los correos en caso de que les interesen y si no pues ahí les va a decir a qué dirección pueden mandar sus reportes van a poder mandar sus reportes o sus y así no se nos van a perder entre todo el ruido del proyecto qué es lo que necesitan realmente entender de en map voy a darles vamos a platicar de esto en map como tal van a van a tener la estructura de archivos muy sencillamente porque los los proyectos de en map vienen en su propio folder lo único que tal vez les sirva como que en su flujo de trabajo normal son que el proyecto en map como tal el proyecto padre va a tener sus dependencias y sus archivos de diccionario en esta ruta a qué me refiero que por ejemplo aquí vamos a poder encontrar este el archivo que nos dice cómo va a detectar las versiones no está muy grande recuerden que el password es root en map y y normalmente se va a instalar en user local share en map y les quería mostrar esto de service pros entonces esta es por así decirlo la base de datos de firmas del motor de detección de versiones como pueden ver pues bueno no lo vieron pero es grandísimo este archivo pero es muy configurable entonces a partir de este de este de esta información es que en map hace los match de versiones los soft match pueden inclusive hacer misma ya detección de vulnerabilidades con esto esto aquí es donde les digo que esta partecita que utiliza expresiones regulares son expresiones regulares de perro en formato de perro pero el resto yo creo que no debe tener mayor complicación editar este archivo y esto es para la detección de versiones pero por ejemplo los módulos de en map los van a encontrar en el folder nsliv y scripts nsliv aquí podemos ver las librerías entonces todas estas librerías son este de los protocolos y de las aplicaciones y ya los archivos de datos de los módulos vienen dentro de la carpeta data dentro de nsliv entonces pues es cuestión de que se pongan un poco a jugar por dónde está el por dónde quieren empezar a contribuir porque como pueden ver requerimos ayuda en muchísimas cosas yo creo que este es el tipo de proyectos que nunca va a estar terminado porque la tecnología va a seguir surgiendo y así edma va a seguir sacando nuevas cosas pero otra página importante que necesitan conocer es justamente dónde está la documentación de nc doc que es la función de nc aquí van a poder ver todos los módulos que hay 602 oficiales y hay 139 librerías entre diferentes categorías todos estos módulos pueden ver la documentación qué argumentos soportan cómo se utilizan cómo se ve el output de este módulo y qué librerías utiliza entonces van a estar visitando constantemente esta información por qué porque en map desafortunadamente no incluye el nombre de argumentos en su ya hay un parche pero todavía no todavía no no está incluido hay un argumento que se llama justamente script help que vean cómo nada más nos dice el nombre del módulo la categoría y la descripción pero si ven aquí aquí no nos dice qué argumento soporta entonces para ver el nombre del argumento vamos a tener que o entrar a esta página de la documentación o pues hacer un este un grep del archivo para ver cuáles son sus sus argumentos no aquí podemos ver qué soporta el argumento punto url y desafortunadamente el guión guión script help no nos dice esto entonces estas son cosillas que ya se van a dar cuenta como en su uso diario que que la verdad es que es una tontería no se ha mezclado no se ha integrado este parche pero ya tenemos un parche que cuando utilices script help te muestre esta información que falta yo creo que es cuestión de tiempo de que lo retomemos y se incluya pero pues como les decía realmente personalmente yo he estado un poco eh ocupado no he podido mandar últimamente muchas cosas pero mi última contribución fue justamente para equipos médicos estuve trabajando sobre el protocolo DICOM es un protocolo que utilizan los escáneres de tomografías equipo médico de imagen y hice una librería y unos módulos de explotación para este tipo de ataques quiero que ENMAP puede escanear una máquina rayos X y desde mismo ENMAP nos saque las imágenes de los pacientes y podamos descargar las imágenes ahí mismo entonces este este es como lo que estoy trabajando o lo último que estoy que estuve haciendo pero yo también bueno algo que me podrían ayudar mucho es el tema del soporte de SMB SMB como algunos de ustedes saben ya está utilizándose ya se deprecó la versión 1 desde que hubo el Windows Fall Creators Update ya no ya no está soportando SMB 1 y esto ha costado muchos problemas en ENMAP porque la mayoría de scripts solo soportan SMB 1 entonces ha sido una tarea bastante grande porque el protocolo de SMB es súper complejo pero esperamos que pronto ya podamos portar la mayoría de scripts a estos protocolos actualmente yo creo que son como tres scripts nada más que soportan SMB 2 y SMB 3 y todos los demás corren sobre SMB 1 entonces volviendo a la pregunta que me hizo hace rato aquí esta también es una buena forma si tus equipos son Windows para que ENMAP no te escanee simplemente deshabilita el SMB 1 y vas a ver que muchos de script kitties no van a saber qué hacer porque la herramienta no lo soporta como tal entonces en resumen ¿no? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo van a empezar a participar ustedes en el proyecto? número uno yo creo que es buena idea que le den su revisada a la parte de issues la verdad es que empiecen con algo sencillo porque es más difícil que otra persona actualmente no déjenme checar pero yo creo que hay como como menos de 20 desarrolladores con cuenta activa en el repositorio entonces necesitas que alguien de los que ya estamos en el equipo meta tu código al proyecto y revise el código le dé la aprobación entonces si es un patch muy grande posiblemente no lo hagan inmediatamente porque yo creo que todos los que estamos colaborando en este proyecto tenemos una cola de pendientes gigante y en caso de que yo lo que le digo a la gente que a veces toma mis talleres es que me manden un correo personal donde me avisen oye ¿sabes qué? mandé esta liga y ya pues ya yo me lo tomo como una tarea especial tratar de ayudarlos para que metamos este código rápido y se vuelvan contribuyentes contribuidores es un proyecto que la verdad la comunidad soporta muchísimo diario hay nuevos commits y creo que pues así va a seguir por mucho tiempo recuerden que ya tenemos esto de los labels y básicamente el proceso va a ser ese creen el pull request aquí en nmap nmap en github y ya de ahí manden un correo para avisarle al nmap development mailing list y ya cuando tengamos este mailing list aquí es todo lo que queda digo si quieren igual échenme ahí por ahí un ping para que trate de ayudarlos y podamos incrementarlo por lo menos lo etiquete para que alguien ah no lo cambié este por lo menos lo etiquete para que le quito la etiqueta para que alguien más los ayude si en ese momento no puedo yo ¿no? ok ya que se envió obviamente hay un change log donde les dan las gracias por bueno donde se documenta quien está contribuyendo al proyecto si ustedes aparecen en este change log y y atienden a defcon la conferencia de seguridad que es en las vegas cada año eh solo con el estar en el change log se ganan su invitación a la fiesta de nmap que es cada año durante defcon la verdad es que pues yo he conocido gente muy interesante allá eh no sé por ejemplo eh el creador de Cidia ya saben Cidia cuando lo conocí siempre le decía Cidia y me corrigió yo creo como diez veces esa noche que es Cidia eh Zorick se llama o su su nickname también conocí al desarrollador de Thor este eh Apple Bomb Jack eh y es una fiesta al editor de No Starch también ahí lo conocí al dueño perdón al fundador eh entonces este manden un un pull request y espero que podamos vernos en Las Vegas el próximo año ¿no? ahorita que pase lo del COVID y pues como pueden ver con cada versión pues se va actualizando aquí salen sus créditos la parte de la parte de cuestiones de cómo se va a contribuir aquí tenemos un pequeño archivo que se llama Contributing que te explica muy brevemente qué hay que hacer eh en realidad yo creo que la carnita por así decirlo está en este archivo que es de Hacking que lo único que en realidad te va a explicar es cómo vamos a generar estos parches en realidad es como cualquier otro proyecto nada más generas un DIF y y se manda y esto es como la versión vieja por así decirlo porque ahorita lo que el flujo de trabajo que recomendamos es que creen el pull request en Enmap en Github porque va a tener todo el tema de integración continua y testeo y vamos a poder saber como que luego luego si hay algún problema con con el módulo que están enviando o el parche que están enviando y ya después notifiquen al mailing list eh no hay mucho realmente como instrucciones somos una comunidad que por la misma complejidad de los cambios a veces este pues no nos ponemos muy estrictos al inicio o sea ya que mandes obviamente por primera vez tu tu pull request te vamos a dar recomendaciones de que se necesitan actualizar pero eh siempre den una revisadita a esto y si no váyanse a la página del Google Summer of Code ideas y ahí también van a poder sacar ideas por por dónde empezar de entrada yo les puedo decir que eh hay mucho mucho para el motor de scripts de Enmap en este para el tema de portarse Enmap a Python 3 que ya urge y en general siempre hay hay bastantes bugs que remediar ¿no? si traen un background muy fuerte en networking en C pues está todo el tema de Enpickup y Ensoc que es el sistema de tráfico que utiliza Enmap por detrás luego Enmap y todas las herramientas ah miren aquí está un issue donde dice Finish SMB to GitHub Migration este es un tema ya bastante ah 17 días pero ya llevan bastante tiempo con este tema de la migración goes back to april 2005 si eh no creo que pase pronto la verdad pero esperemos que en un tiempo ya ya estemos completamente en GitHub y ya se simplifique un poco el tema este de contribuir eh ¿podría repetir las credenciales? ok voy a escribir aquí las credenciales este es el usuario password listo ahí tienen las credenciales eh eh me preguntan que si podría explicar cómo enviar las firmas de sistema operativo y y de servicios es lo mismo que que estuvimos hablando al rato hacen un pull request y con ese pull request pues ahí incluyen su firma como pueden ver pues es eh bastante sencillo en cuestión del proceso como tal ya la firma pues es todo todo un tema que que podrían revisar ustedes porque pues es es bastante versátil el sistema ¿no? aquí vamos a ver rápidamente estos slides porque me los saldría a propósito pero si les interesa aquí está el sistema de versión el detección de versiones va a tener en el diccionario que les mostré hace rato estas directivas las principales son eh match que nos va a decir que que es lo que estamos identificando en la respuesta del servidor en que puerto se ejecuta cual es el nivel de rareza y cual es el proof cual es el protocolo y el puerto a ver esta se ve un poco sucia pero en realidad está bastante sencilla si vemos aquí en la primera línea estamos identificando el proof eh que se llame null de null que utiliza el protocolo TCP y lo que va a mandar ENMAP viene incluido dentro de este de estos delimitadores que en este caso como estamos mandando la prueba nula pues va vacío y le estamos diciendo a través de la directiva de todo que espere cinco mil milisegundos es decir cinco segundos y que está pasando entonces pues básicamente ENMAP se conviene se convierte en un eh ¿cómo se dice? eh banner grabber ¿no? eh el banner del servicio simplemente lo va a agarrar ¿qué hace ENMAP? abre la conexión no manda nada espera cinco segundos y lo que le responda el el servicio lo va a tratar de matchear o va a tratar de igualar o ver si hacen match con estas directivas que ustedes declaran como pueden ver en este caso pueden declarar más de una directiva de match y soft match ¿por qué? porque pues hay muchos servicios en este caso pues están identificando la primera es el FTP de Microsoft la segunda es el Pro FTP y pues es bastante sencillo porque si pueden ver aquí en la primera línea estamos diciéndole en la primera columna estamos diciéndole que el servicio es un servicio que se va a llamar FTP y lo que va dentro de los delimitadores del calificador M es justamente de match y es una expresión regular entonces con esta expresión regular nosotros capturamos el servicio lo identificamos y después con el identificador P le decimos qué producto es si queremos sacar más versión más información por ejemplo aquí le decimos con la variable 1 qué versión es y de dónde saca la variable 1 de esta captura lo que está entre los paréntesis es una captura de variables y se generan variables pesos 1 pesos 2 pesos 3 según el número de variables que expresen y esta información es la que sale en la columna de versiones en la tercera o cuarta columna entonces no tiene más que se pongan a jugar un poco analicen cómo se forman las firmas de hecho esta es como la forma manual de hacerlo pero lo que te va a recomendar el proyecto como tal cuando ustedes escanean un servicio que no identifica en automáticamente les genera una firma que hay que copiar y pegar es que la voy a detectar ahorita no tengo un servicio listo pero si detecta Enmap algo que no reconoce Enmap te dice oye sabes que no reconocí esta firma será que la quieras mandar acá y te da esta página y te da la firma en formato de texto que tú tienes que copiar y pegar cuando entras a esta página tú tienes estas dos opciones mandar fingerprint de sistema operativo o fingerprint de versiones y aquí nada más hay que pegar lo que Enmap nos dijo que peguemos y enviarla y ya nosotros tenemos unos scripts que están automatizando incluir estas estas firmas porque dentro del archivo de hecho las firmas vienen organizadas por orden alfabético y unos detallitos allá que con esto pues hace el autoformateo por lo menos de manera interna automáticamente y para ustedes o como usuario final no necesitan meterse a aprender cómo funciona la herramienta simplemente pueden entrar a esta parte pegar la firma y dejar que los desarrolladores se encarguen depende de si tienes tiempo si te interesa hacer el commit o simplemente porque la verdad hasta mandar firmas ayuda muchísimo recuerden que Enmap es tan bueno porque la comunidad ha contribuido cientos de miles de firmas entonces es bueno que si se encuentran estos servicios que no reconocemos al 100% que le envían para ir mejorando esta base de datos déjenme ver con esto respondí la pregunta perfecto ya Héctor me ha ayudado aquí a pasarles la liga pues yo creo que más o menos eso yo sé que que como guía como cual para contribuir les estoy dando demasiada información pero es que no es un proyecto sencillo para para empezar ¿no? como pueden ver ni siquiera es solo un programa son varios son varios varias utilidades dentro de la familia de Enmap obviamente Enmap como tal es la herramienta principal y la que tal vez tiene más atención que todas pero pues yo los invito realmente a que depende de su área de expertise ahí colabore es un proyecto obviamente que va a llegar a millones de usuarios entonces les va a dar satisfacción saber que su código está ahí van a verlo en muchos lados tienen suerte hasta en películas creo que tiene mucho para jugar ustedes van a poder como les decía ¿no? hasta escanear países o el internet entero si quieren aquí de hecho en la presentación y en los recursos que les estoy dando tienen como hacer escaneos de Enmap distribuidos y ya les puse cuáles son las bases de datos cómo pueden extraer bases de datos de un país cómo trabajas con esos archivos cómo distribuyes el escaneo entre varios equipos para que sea más rápido todo esto son ejercicios que son divertidos como temas de investigación recuerden que en algunos países escanear con Enmap es ilegal la mayoría de países pues solo dice que es ilegal pero en realidad no no lo es ya en métodos prácticos nunca nadie sale a la cárcel por utilizar Enmap contra un host y de hecho si ustedes son dueños de servidores que están expuestos a internet seguramente los escanean todos los días y ustedes ni se enteran ¿no? No hay no hay una regulación como tal yo creo que en algún país en algún momento cuando el internet era muy joven y nadie entendía cómo funcionaba si dijeron que el port scanning era ilegal pero yo creo que en métodos prácticos y de realidad no conozco un solo caso de alguien que se haya metido en problemas por solo hacer port scanning ojo recalco es muy diferente solo hacer port scanning como temas de investigación para detectar tendencias para detectar cuántos equipos son vulnerables a cierta cosa a cierta configuración a que ustedes ya se conecten y ejecuten un payload y modifiquen cosas eso eso obviamente si es ilegal pero simplemente limitarlo a temas de investigación donde por cosas ustedes saquen estadísticas de servicios no va a haber mayor problema yo les comentaba que estuve escaneando México por varios años y curiosamente en todos los años que estuve escaneando México solo recibí una carta de SIS y fue de una cervecera entonces nadie más alguna vez ni siquiera me contactó para nada de este tipo solo una cervecera mandó una carta donde decían que pues se había detectado actividad de escaneo y que pues por favor lo deje de hacer y ya y eso fue todo y hay muchos proyectos de como Shodan o Sensus o ¿cuál es el otro? el de Rapid7 Sonar donde ellos ya activamente están escaneando todos los días entonces pues a veces ni siquiera lo necesitan hacer yo cuando lo estaba haciendo es porque el escaneo que hacen ellos va más enfocado a servicios y a protocolos populares yo me acuerdo que estaba haciendo análisis de estadísticas de roteadores de los proveedores de internet locales entonces pues no me servían esas herramientas tuve que hacer mi propio análisis y por eso lo hacía pero está interesante yo creo que se van a para empezar empaparse la herramienta o para hacer temas de investigación es una muy buena opción a ver uy uy ahí está no se han visto mis correos no tengo nada espero esta es mi cuenta de twitter calderpoin este es mi correo personal esta es mi página y la página de la empresa es esta en caso de que necesiten algo pueden contactarme por alguno de estos métodos no sé si tengan alguna pregunta ya quedando por aquí aquí en el chat pero si no yo creo que por ahora es todo me pidieron que dé una visión general del proyecto y por eso no quería como profundizar en un área y la verdad es que tampoco tenía mucho conocimiento de cuál es el background de ustedes que me están acompañando hoy espero que se les haya hecho interesante y a ver disparen sus preguntas ahora que ando por aquí si hay alguien con la manita levantada y ver no sé si le puedes dar el acceso a Kiel ah ya ya está entrando para que pregunte directamente Kiel lo tengo que ver porque no lo veo ya está habilitado ya el Kieler no te escuchamos hola me escucho ya ya te escuchamos ahora hola muy buenas tardes primero que nada gracias por la plática estuvo muy interesante mi pregunta es muy simple está entré a la página oficial de NMAP y veo que tiene una licencia propia la NMAP Public Source License y veo que dice que es tiene algunas diferencias con la con la GPL versión 2 que es en la que está basada nos puedes comentar si hay alguna diferencia que nosotros como usuarios o en un dado caso como desarrolladores debemos de tener en cuenta la diferencia principal es que te están avisando que que NMAP está incluido en proyectos comerciales también y y eso es por lo que les decía de que NMAP tiene como una licencia especial para productos porque hay muchos escáneres de vulnerabilidades que utilizan NMAP muchas soluciones de seguridad especialmente y de inventarios de activos que utilizan NMAP por detrás entonces para no tener problemas justamente por estos temas tiene esta licencia modificada tú como desarrollador realmente pues si no te gustaría que tu código no no se fuera a estos productos comerciales puedes poner tu propia licencia nada más que si no está en esa licencia no se incluye oficialmente en el proyecto si es como una limitante que hay bueno limitante más bien sin este tipo de licencia el proyecto no hubiera podido crecer o sobrevivir tantos años gracias a que muchas herramientas utilizan pues por ejemplo NMAP o justo LIP Pickup perdón NP Pickup que es la evolución de LIP Pickup no podríamos hacer estas contribuciones ¿no? Muy bien muchas gracias No, gracias a ti a ver pues No hay más manitas levantadas Perfecto pues bueno gracias a los que me acompañaron hoy de nuevo les dejo mi pantalla donde se ven mi información de contacto con gusto la verdad es que si tal vez no les dio tiempo de revisar toda la información porque no me callé ni un segundo pueden revisarla con calma por eso les subí la máquina virtual ahí iba a revisar qué archivos les pasé es en Mappable y ahí en el fold perdón si es root en Mappable la contraseña se las pegué en el chat pero es esta que ven en pantalla dentro del folder de la raíz van a ver la carpeta workshop root workshop y en esta carpeta pues vamos a ver los diferentes ejemplos que estuve platicando hoy también van a encontrar como machotes en caso de que quieran escribir un script para que no lo tengan que escribir desde cero tal vez pueden utilizar estos machotes sencillos hay diferentes módulos para que vean si quieren este utilizan BIM para desarrollar les puse mi archivo de BIM en caso de que no utilicen BI o BIM también existe un IDE que se llama Halcyon no lo mencioné porque no es un IDE oficial y el proyecto en sí se me hace muy chistoso porque la persona que lo desarrolla hizo un un entorno de desarrollo para scripts de Edmob pero esta persona que lo desarrolla no tiene ningún módulo de scripts de Edmob entonces no sé por qué hizo un IDE si no tengo ningún módulo de esta persona y yo cuando lo usé pues como que no lo encontré muy funcional porque no sé por ejemplo una cosa que se me ocurre es que no me dejaba crear librerías no podía crear archivos punto lua y pues se me hizo como que no sé no tan útil pero está bien también para empezar porque aquí sí tiene ciertas funciones de autocompletar y la verdad es que su documentación no está nada mal la verdad sí sí es un buen proyecto la verdad es que espero que que lo siga desarrollando para que ya cobre un poco más de relevancia pero pues si no utilizan esa cosa también dentro de la máquina virtual está el folder doc donde les estoy poniendo justamente estas guías que les puse como la referencia de lua para que son como 20 25 páginas pero ya leyéndolas si ya tienen background de programación es todo lo que necesitan para empezar a trabajar los módulos de enmap otra cosa que esto de hecho no lo van a encontrar en ningún lado la documentación que les mostré en la página de ncdoc solo está en línea nosotros tenemos un script interno que lo podemos generar en versión offline pero no está pública y ahorita se los puse aquí en versión offline para que lo tengan la verdad no sé por qué no está pública así deberíamos publicarla porque sí desconozco por qué no es pública pero es bastante útil tener la documentación offline en caso de que pues no sé estén trabajando y los bloqueen el internet etcétera y este qué más está en el folder está la documentación de enmap está la documentación de lua está les puse este pequeño regalito son copias de pdf de las versiones viejas de de mi libro o de mis libros para que justamente si quieren profundizar el primero bueno el que dice network exploration and security auditing es un libro práctico donde cubrimos todas las posibles tareas para pen testers y administradores de sistema de enmap o sea es decir cómo podemos aplicar enmap para un montón de tecnologías y el segundo que es mastering de enmap scripting engine es un libro específico que les enseña a desarrollar estos módulos de nce ¿no? entonces este pues ya saben yo de por sí de por sí los pueden encontrar en torrents ¿no? pero dije les voy a hacer la vida más fácil y ya ponérselos ahí y este pues aquí está los invito a que la descarguen le den una revisadita y aquí tienen todos los ejercicios por ejemplo para lo que me comentaba Héctor ¿no? perdón este cómo cómo hacer la detección de versiones pues aquí también tenemos un ejemplillo de un servidorcillo de cómo vamos a crear una firma de un servicio que no existe entonces aquí levantan el servicio cuando le corren enmap al puerto 8080 ah bien aquí estoy utilizando enkat también cuando le corren enmap al puerto 8080 van a ver que pues responde cierta cosa que no reconoce enmap y pues vamos a hacerlo rápidamente y este y ustedes pueden escribir la firma sobre sobre ese servicio ¿no? entonces hacemos enmap puerto 8080 aquí vamos la versión y ponemos la IP nos sale ahí está justo lo que me preguntaron cuando no reconoce un servicio pues te está diciendo esto te pone que un signo de interrogación ¿por qué? porque como está en el puerto 8080 normalmente el puerto 8080 es de proxies pero la respuesta no entonces dice proxy ¿no? puede ser no puede ser y te dice este servicio no fue reconocido a pesar de regresar información esta es la firma que hay que copiar y te da la página en donde mandarla pero esto no es lo que quiero que hagan yo lo que quiero que hagan es que ustedes modifiquen el archivo de enmap service probes para incluirla vamos a ver si ya lo tengo de casualidad ya escrito acá ah no no está no se las debo no tendré que ponerme a hacer la firma en estos momentos pero estas firmas son las que se generan y aquí incluye toda la información para que las herramientas automáticas que tenemos del lado interno transformen esto en una firma y si no pues hagan el ejercicio en base a los la información del template aquí en la sección de machotes de hecho tienen esto para hacer este ejercicio en total me parece que hay ejercicios de fuerza bruta de un servidor de mysql hay una aplicación custom de http para hacer un script de fuerza bruta la otra máquina que les mandé tiene una vulnerabilidad de shell shock y ya hay script de enmap para shell shock lo único que no hay es un script que haga spidering a todo el web server y pruebe todas las máquinas contra shell shock entonces como ejercicio se les queda hacer la modificación del script http guión shell shock a que soporte spidering y así detecte el ejemplo de la máquina virtual punto ova que les comenté está este ejemplo de la firma y también tengo un ejemplo de hay un ejemplo de ncrack pero ncrack es nc entonces pues también tiene un poco más de curva de aprendizaje de hecho ahorita este es como el machote que necesitan nada más rellenar para hacer un módulo que haga ataques de fuerza bruta contra wordpress para ncrack este de hecho ya está la versión final en el repositorio del código de enma pueden ir a verla pero si no pues aquí tienen una un machote para que para que desarrollen módulos de ncrack también si lo necesitan es obviamente mucho más no es difícil no pero es otra arquitectura de que requiere no y además pues lo tienen que hacer en c ya no es en lua pero fuera de eso está interesante también obviamente si quieren sacarle provecho a todo el entorno de ncrack si se los recomiendo que lo hagan pero pues bueno creo que eso es todo lo que tengo por el día de hoy ya tienen mi información de contacto escríbanme y la verdad es que si los invito y si tal vez enma no sea el proyecto que más les guste definitivamente chequen el google summer of code yo además de enma yo cuando fui estudiante después les digo me volví mentor dos años en este proyecto y ya también entré como organización yo ahorita el año pasado tuvimos un proyecto que se llama awash iot code que es básicamente un firmware vulnerable basado en open wrt donde adrede le pusimos vulnerabilidades que se encuentran comúnmente en productos de iot este producto o este software si está verde aquí si pueden contribuir muchísimo porque tenemos apenas está como en la primera versión beta y el año pasado tuvimos a nuestro primer estudiante a través del google summer of code desafortunadamente lo tuvimos que reprobar no 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 llegó al estándar de calidad que buscábamos y y lo tuvimos que reprobar y desafortunadamente pues no no sacamos una versión estable en el verano de código de google ya después si logramos sacar la primera versión pero les digo si enma tal vez no es de su agrado revisen todos los programas que hay que hay que soporta google summer of code y si les gusta este tema del iot escríbanme y colaboren o chequen este proyecto de iot go definitivamente la barra la curva aprendizaje para entrar a este proyecto es menor que enma decidimos mostrar enma hoy porque enma la verdad pues tiene millones de usuarios entonces hay mucho más impacto que colaboren en enma a que colaboren en mi proyecto que está empezando apenas pero aún así pues los invito yo creo que profesionalmente ya saben que colaborar en software libre además de darle satisfacción personal y mucho aprendizaje porque se codean con gente de todo el mundo con diferentes backgrounds y niveles técnicos también este van a empezar a entender cómo se manejan estos proyectos qué posibilidades hay por dónde pueden crecer y les da mucho mucha exposición a diferentes oportunidades y vale la pena checarlo yo llevo pues poco tiempo bueno poco tiempo ya me siento un poco viejo pero yo creo que va a ser algo que me voy a quedar haciendo toda mi vida yo nunca trabajé o bueno ya tiene muchísimos años que trabajé como desarrollador yo de hecho no desarrollo como profesionalmente todo esto es hobby y en mis ratos libres que muchas veces a veces se me cruza el trabajo con de Edmap con mi profesión en seguridad informática pero no soy desarrollador entonces este no soy desarrollo profesional ya no me pagan por eso no te pagan por hacerlo Paulino exactamente pero pero es un hobby la verdad yo creo que te mantiene como activo mentalmente y espero que me alargue unos añitos de vida aunque sea esto queremos Paulino para rato muchas muchas gracias Paulino muy interesante la verdad es que muy buena retroalimentación no se les olvide poner su retroalimentación de todos modos en la forma que están compartiendo ahí en el Slack general pero muchas gracias de verdad Paulino por darte el tiempo para hablarnos acerca de este gigante que es el map la manera que se puede contribuir este y pues también tu historia de cómo es que justamente empezaste en el proyecto que esperamos que les ayude a muchos de los presentes a inspirarlos para que también entren muchas gracias por invitarme y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme gracias gracias a ti Paulino gracias a todos chicos nos vemos gracias gracias a ustedes entonces tú cierras todo sí sí no se preocupen nada más salen y ya yo cierro ahorita vale